Bueno, ingeniero, la propuesta es fantástica, porque el ambiente de ingeniería es de los hombres y acá tenemos muchas mujeres. Sí, así es. Bueno, esta es una interesante inquietud que ha tenido un grupo, se llama Mujeres en Ingeniería, que es una organización a nivel internacional y tiene su organización aquí en San Juan. San Juan está vinculada a la energía eléctrica y electrónica. Y bueno, aquí estamos reunidos, algunos varones y muchas mujeres, como usted dice, para hablar de las problemáticas que tienen las mujeres para acceder a lugares que los tienen bien ganados y por el hecho a veces de ser mujeres no pueden acceder a ellos. Así que bueno, estamos intercambiando opiniones, sacando algunas conclusiones, valorando algunos aspectos y anotando otros que debemos tener en cuenta para ver si hay un cambio en estas actitudes de que faltan mujeres en ingeniería. Yo considero, todos tenemos el mismo intelecto, la misma capacidad, hay cosas que distinguen a cada uno de nuestros géneros, pero cada diferencia creo que enriquece y no desfavorece. La mujer sabemos que le cuesta mucho más llegar a ciertos lugares por el hombre, por el hecho es la costumbre que venimos arrastrando, como aquí también se ha opinado. También depende de cómo ha sido criado la persona para poder acceder. Todavía hay actitudes muy machistas que consideran que la mujer no tiene capacidad para ciertas cosas, pero bueno, también hay que reconocer que la mujer cumple otro rol que no puede delegar, que es el de ser madre y constituir una familia. Entonces en ese periodo en que la mujer madre decide cumplir el rol que ella ha elegido y que Dios le ha encomendado, su actividad científica queda un poco relegada, por lo tanto ahí ya va en detrimento de su progreso. Por lo tanto habrá que motivar a los varones que acompañan a estas mujeres para que hacerles más fácil el acceso al nivel que ellas se merecen. En cuanto a la participación de la diputada nacional Daniela Castro, la vicerectora y hay otro invitado más ahí de autoridades, ¿cuál es la situación en que se viven y con la participación de ellas de querer tratar de solucionar? Sí, quien me acompaña, además de la vicerectora, la diputada Daniela Castro, la vicerectora, la licenciada Mónica Coca, está el jefe de departamento de electrónica y automática, el doctor Juan Pablo Grafiña. Somos las, diríamos, autoridades que estamos ahí, hay representantes del Consejo Profesional de Ingenieros de San Juan. Bueno, todos estamos tratando de aunar criterio e ir avanzando en los roles que cada uno nos compete, cada uno en lo suyo, la diputada desde el Congreso sacando leyes para facilitar la permanencia y el tránsito de las mujeres en ciertos aspectos, fundamentalmente el CONICET, donde se desarrolla lo más grande en ciencia y técnica. Y bueno, nosotros desde la universidad, yo la facultad, la vicerectora desde el rectorado, ir tratando de sacar legislaciones o contener aspectos para mejorar el tránsito de las mujeres y que puedan desarrollarse plenamente como se lo merecen. Bueno, decano, espero que esto, su facultad esté llena de mujeres, porque hace falta el elemento femenino, el toque profesional de la mujer. Sí, mujeres tenemos, es evidente. Yo vengo de una carrera que es ingeniería de minas, donde es impresionante la cantidad de mujeres que están estudiando. Y ha sido, diríamos, 30, 40 años atrás, la mujer no podía ni soñar en ser ingeniería de minas, no podía entrar una mina. Y ahora tenemos jóvenes egresadas que están siendo jefas de grupos y de áreas en minas subterráneas. Bueno, la mentalidad va cambiando, pero verdaderamente cuesta, cuesta y bueno, tenemos que facilitar ese avance. Bueno, gracias, ingeniero. Gracias.